Vamos a otra información porque la exoneración de la matrícula de cerca de 650 estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes es la buena nueva para el sector educativo. Por unanimidad se aprobó la propuesta rectoral de exonerar en el 100% del valor de la matrícula a todos los estudiantes de los programas universitarios de Bellas Artes. Incluye también esta exoneración los derechos pecuniarios. El Instituto Departamental de Bellas Artes y la Universidad del Valle son las dos instituciones universitarias que han anunciado alivios económicos para la matrícula de sus estudiantes. Información desde el sur de la capital del Valle. Estefani Perlaza, Noticias Caracol.